Buenas a todos, soy Negrandalfituno Pues claro que no Es que no sé qué se piensa Bueno, estoy con Kongol Y con gilipollas, con un gorro Por cierto, bonito gorro Con cuernos Con cuernos de Vickigo Y vamos a jugar al Rocket League, vamos a echar un 3 para 3 Y a ver A ver qué sale El Wattpass Vale, estamos ahí con Esperate, voy a cambiarme la cuernomita Vale, así te da tiempo Corona de Reina Sí, por favor Dos, uno Corona de Reina Toma, la reinona Y la bandera de Kosovo sigue ahí La bandera de Al-Kosovo Estrella de Izquierda Vale, yo estoy en medio Vas tú, gilipollas Voy Queda como si fuese en plan No, no, no Yo respeto al máximo a gilipollas Madre mía Cuidado con ese, que ese va Buena con gol Vamos Me quedo, me quedo Va, hombre, no me falléis eso Ya No soplamos, tío Yo no, tranquilos Gol Toma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, gilipollas? Vamos El primero El primero ¿Qué mismo dices? Por favor, puedes hacerlo a cámara lenta Ahora ¿El siguiente gol? No, a mí, a mí, a mí Hámelo a mí solo Ah, vale, espera Estoy yo con gol, estoy yo con gol Vale Ay, 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 ay Y a ti yo mirando para otro lado Uy, ay, 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 ay Qué asco da Vamos, porterazo Sí, soy, soy de vete Vamos Me quedo yo, eh Vale Vamos Sí, señor Un segundo Bien, bien, bien Qué asco, tío Encima lo escucho dos veces Porque sale con el eco Voy Voy, voy, voy Y ahora no me quedas De las afastas Coño, 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 coño Uy, va Coño Así, no Me he reventado con gol Me cago mi puta vieja Eh Qué asco Vamos 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 con gol Tócamela La pelota, la pelota Uy, perdón Adiós, gilipollas Gracias, gracias, señora De nada Hostia, qué buena Vamos Otra cosa no Pero dar por culo Sí que sale Me quería que le pegaba al tío Y metíamos gol Imagínatelo Vamos Y encima cojonito Es que soy Es que soy Sin duda el mejor del equipo De los dos equipos Iba demasiado lento como para entrar Pues claro, es que era el recochineo, era el recochineo ¿Qué mierda le dices, tío? Es que no se entiende Me quedo en el... En el restaurante ¡Oh, fuck! ¡Uy! Con golpe pasajero quiere que yo sea el MVP Buena ¿Dice buena? ¿Qué cabrón? ¿Cómo le gusta el reírse de ti, gilipollas? ¿De qué? ¡Poli, poli, poli, poli! ¡Oh! ¡Qué foco me ha atrapado, tío! Voy, vuelvo Voy, voy, voy ¿Vamos? ¿Sí? ¡Deja la... Bueno, vale, vale, vale Lo he dejado, lo he dejado Voy yo, voy yo, voy yo Venga, gilipollas, solo faltas tú por marcar Venga, por favor Menudo a software les estamos pegando, ¿eh? Pero la verdad es que no atiran una, ¿eh? ¡Vamos! Mira eso, mira eso, qué bonito, tío Qué bonito ¿Si entras no encuentro cómo pase? Sí Pero debería entrar directa No tengo ni más fuerte ¡Gracias! O sea, no En fin Vamos Venga, venga ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Espera mío, no es por nada! Sí, pues mira esto Mira, mira, ¿eh? Desde ahí Toma ¡Bronch! ¡Madre mía! Gracias a mi sudadera de Pokémon seguro ¿Qué hacéis? No sé No sé ¡Vamos! ¿Y con gola, empujadme? Yo no he hecho nada ¡Madre mía, otro gol! ¿Pero qué pasa hoy? ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Lo tengo todo, tío Lo vendo todo Mira eso Mira eso Mira eso ¡Qué toque! ¡Qué sutileza! ¡Qué calidad! Pues no te llamarás Juan Palomo, ¿no? Pues Puede que venga a mí el nombre En vez de Negrandalf ¿Dónde llevo? ¡Dónde va, dónde va! ¡Ahora! ¡Oh, madre mía! Chavalas Es que está volando Es que Mira, si no llegase por con gol Ahora mismo llevaría 5 goles Yo ¡Uy! ¡Qué poquito me ha faltado! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo No se lo quiere llevar! ¡Qué pedazo de partido! ¡Qué pedazo de regalo! ¡No se lo quiere llevar! ¿No te has hecho puntos, no? ¡Madre mía! Te juro que hacía mucho tiempo Que no jugaba un partido así Y gracias a la corona De gilipollas con un gorro Gracias a mí A mi corona de Riena Bueno, pues chicos Ese ha sido el partido Espero que os haya gustado Ha sido un partidazo, la verdad Lo hemos hecho todo bien Con gol ha estado muy bien ahí Con los pases Robándome el gol Y gilipollas apartándose del medio Para dejarnos ocasiones de gol Todos, además se los he robado Todos a ti Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente Rocket League ¡Adiós! Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?